Hermanos Puertas, la hija de una hermana está en el extranjero y su hijo murió. ¿Es malo incinerar el cuerpo? Malísimo, porque en la Biblia se quemaban a los malos, no se quemaban a la gente obediente, a la gente temerosa de Dios, a la gente santa. Nunca se quemó a un David, nunca se quemó a un apóstol Pedro, un apóstol Pablo, nunca se quemó a los profetas, se quemaba a los malucos, les metían candela. Y no es justo que si usted muere y es siervo del Señor, usted se mande a quemar, porque eso no está en la Biblia, eso no está permitido en la palabra de Dios. La Biblia dice que el polvo vuelve al polvo como era, no es humo, es polvo. El polvo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma, el alma que pecare, esa morirá. Si la persona muere en pecado, su alma se va al infierno, pero si muere en paz con Dios, su espíritu y su alma suben como una ofrenda a la presencia del Señor.